Decir que el escrutinio municipal ha terminado y frente al departamental, lamentablemente, estamos frente a un receso que se ha tomado por parte de los miembros de la Comisión Departamental en atención a unas solicitudes de recusación que han hecho los abogados del candidato Marco Tulio. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral está pronunciándose y esperamos que ahorita a las 5 de la tarde que se reanuda otra vez la comisión, se pueda dar la decisión final frente a esta clase de reclamaciones, de recusaciones, de recursos, una serie de estrategias que han implementado los abogados del candidato Marco Tulio para impedir el normal transcurrir de esta jornada, digamos, de escrutinio. Sin embargo, es algo que está permitido en la ley. Ellos tendrán que esperarse a lo que se resuelva y en ese sentido también esperamos que hoy a partir de las 5 de la tarde se dé el resultado o se dé el desarrollo de los escrutinios en la Comisión Departamental que nos falta. Voy a aprovechar para hacer una aclaración frente a lo que hemos escuchado en redes sociales, lo que se ha venido moviendo y promoviendo de manera inexacta e imprecisa. Aquí lo único que se ha podido evidenciar, tanto por parte de los abogados que hacemos o que representamos al ingeniero Salomón, como los abogados, testigos electorales que tiene el candidato Marco Tulio, es que la jornada ha transcurrido sin una sola irregularidad. Allí está la autoridad electoral presente a través de sus delegaturas de la registraduría, del Consejo Electoral y no se ha podido determinar irregularidad alguna tal como se ha manifestado. Por el contrario, el formulario de 14, que es el que nos da la cifra inicial del conteo de votos, ha coincidido en mayor parte con el conteo de votos físico que se ha hecho en las mesas escrutadoras. Por lo tanto, sí es importante dar esa parte de tranquilidad a la ciudadanía, que la jornada de escrutinio se ha hecho de manera transparente, clara y de acuerdo con el procedimiento legal, salvo las solicitudes impetradas que nosotros también nos hemos pronunciado al respecto, porque consideramos que ya son dilatorias y hasta temerarias frente a los escrutinios que se quieren realizar en el departamento del Casanare. Se han circulado a través de redes algunos videos con material electoral. ¿Qué pueden decir ustedes frente a esto? ¿Se garantiza que las elecciones han sido totalmente transparentes y el conteo y el trámite que se ha realizado? El resultado del escrutinio es la competencia que tiene la autoridad electoral y las acusaciones que se han hecho no podría atreverme a afirmar si hay o no hay una irregularidad. Las autoridades competentes tendrán que investigarlo, pero por lo menos desde el punto de vista técnico en lo que nosotros hemos sido testigos mesa a mesa, es que el E14 ha coincidido con los votos que han llegado de parte de las mesas de votación. Por lo tanto, aquí no podría uno hablar de irregularidades de manera irresponsable. Hablar de irregularidades sin tener las pruebas también se puede constituir en una conducta que afecta los escrutinios y que podría al final también constituirse en una conducta de tipo penal. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir que hay irregularidades. Lo que sí me consta, y reitero, como miembro de las comisiones escrutadoras y como apoderado de Salomón Sanabria, es que se han dado las garantías y las autoridades electorales han estado allí para resolverlo. ¿Retomarán de nuevo el escrutinio y el proceso departamental? A las 5 de la tarde están citados los integrantes de la Comisión Departamental para retomar sus funciones. ¿Se ha realizado alguna reunión con todo el comité electoral para el seguimiento previo de todo el proceso que se ha venido realizando? Hay un comité de seguimiento y garantías electorales que ha estado acompañando el proceso durante la semana, porque es que nosotros llevamos en escrutinios toda la semana. Esa es una muestra también de que se han brindado todas las garantías. El proceso ha estado blindado por toda la institucionalidad a través de eso, de presencia, de presencia absolutamente de todas las corrientes políticas, los candidatos y las instituciones. Entonces, ellos han estado acompañando el proceso todo el tiempo, el comité de seguimiento electoral. ¿Tienen las garantías todos los seguidores y las personas que han estado pendientes de este proceso, tanto de la campaña del ingeniero Salomón Zanabria como los demás ciudadanos, frente a todo el proceso que se ha venido a realizar? Así es. Es que yo nunca he entendido por qué ponen en tela de juicio las garantías, cuando precisamente ellos han estado presentes, se les han atendido sus reclamaciones, han estado ahí, transmiten, bueno, todo el tiempo están publicando información de algo que evidentemente, o ustedes han escuchado alguna vez que haya prosperado algo de esto, ¿no? Todo lo contrario, se hacen verificaciones y ya. ¿Qué análisis hacen frente a los recursos interpuestos por la campaña opositora? Bueno, aquí es un tema ya de técnica legal. Nosotros también, como apoderados del ingeniero Salomón Zanabria, hemos puesto en conocimiento y hemos solicitado de manera reiterada a la autoridad electoral que tenga en cuenta que en este proceso de escrutinios son válidas las oposiciones, es una actividad legítima. Sin embargo, la ley prevé que para que yo pueda oponerme o hacer una reclamación tiene que estar expresamente en la ley, la causal, y frente a esas ausencias de probatorias que se han evidenciado por parte de los escritos de la campaña del doctor Marco Tulio, pues el resultado ha sido evidente en un gran porcentaje las decisiones de la autoridad electoral es rechazar de plano las solicitudes porque no tienen ningún fundamento jurídico. Entonces, está demostrado que hay garantías, también está demostrado que hay un análisis jurídico, y el resultado es ese que les estoy comentando. Se había solicitado un reconteo de la votación por completo por la inhabilidad del funcionario de la Comisión Nacional Electoral. Ese tema de la inhabilidad se subsanó oportunamente por parte de la autoridad electoral a través de la designación de una nueva delegada. La comisión le dio nombramiento a esa nueva delegada y realizó lo que corresponde, que es hacer un... ¿Cómo lo llamaríamos? Precisamente la demostración de las garantías electorales de la autoridad, y es que frente a la inhabilidad que presentaba uno de sus delegados, la comisión departamental decidió reiniciar el reconteo. Es otra demostración de las garantías. Por eso es que hoy tenemos no más del 15% de avance en los escrutinios departamentales, porque frente a esa situación, a la cual se le dio la razón efectivamente a quienes recurrieron, fue empezar nuevamente, cambiar el delegado y empezar nuevamente los escrutinios departamentales. En ese momento se llevaba un 2%, entonces se reinició, que era la palabra que buscaba hace un instante. De acuerdo a todos los inconvenientes que han tenido para poder que se termine el escrutinio, ¿qué tiempo creen ustedes que puede tardar este proceso? Pues, casualmente Yopal ya terminó, 100%, su escrutinio municipal, entonces ahorita hay un término ahí legal para unos cierres, digamos, de las comisiones escrutadoras, que se estarían cumpliendo mañana, domingo, lunes seguramente la comisión escrutadora municipal terminará de subir la información y martes estaría llegando acá a la comisión departamental. ¿Es decir que a más tardar el martes o el miércoles, de acuerdo a los resultados, se estarían entregando la credencia a la nueva gobernadora? Bueno, hablar de un término realmente también sería un poco aventurado. Lo importante aquí es que independientemente del día que se señale o que podamos nosotros presumir que se cumple, lo importante es que los comicios, los escrutinios se cierren de manera perfecta, que todos los procedimientos como hasta ahora se han hecho, se sigan adelantando y logre claramente culminar los escrutinios de la mejor manera. ¿Hay alguna razón por la cual la campaña del ingeniero Salomón ha estado en silencio? La razón es legal y de respeto también a los demás participantes en la contienda electoral. Digamos que nosotros los abogados nos pronunciamos a través de nuestros escritos y es así como nosotros nos hemos manifestado de manera respetuosa además con los demás participantes en la contienda electoral, pero sobre todo en aras de garantizar y no incurrir en actuaciones que puedan entorpecer el desarrollo de los escrutinios. Ahí está, reitero, la muestra de los resultados de los escrutinios frente a los resultados que han llegado por parte de cada una de las mesas de votación. ¿Ustedes creen que lo único que han tratado de realizar es entorpecer todo el proceso que se ha venido realizando? Pues no somos los competentes para poder calificarlo. Sin embargo, sí también la ley nos da la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades lo que podríamos considerar como una actuación dilatoria. De hecho, la Comisión Municipal en su oportunidad el día martes se pronunció al respecto e hizo unas advertencias a quienes estaban presentando esta serie de recursos o actuaciones sin fundamento legal en el sentido de que podría incurrirse en unas faltas de carácter disciplinario. Entonces, no somos tampoco y no nos compete afirmar que se está incurriendo en una conducta de tal tamaño, pero sí tenemos nuestros argumentos frente a la posición que sí claramente hemos tenido y no es una actividad pasiva por parte de la campaña del ingeniero Salomón Zanahoria, sino más bien de respeto al contendor y también respeto a la autoridad electoral. ¿Es decir que se podrían estar compulsando copias a algunos de los jurídicos que han estado en este proceso? Es una posibilidad, es una posibilidad tanto que a los apoderados del doctor Salomón Zanahoria se nos solicite que se nos investigue, como también la posibilidad de que a los apoderados del doctor Marco Tulio también se haga así, ¿no? Nosotros sí claramente hemos solicitado formalmente que se compulsen copias para que se investiguen esa clase de actuaciones.